¿Pero sabéis otra cosa que se viene el año que viene? El qué. Los animes de temporada de invierno. No dentro de… ¡Ojo! ¿La peor generación hablando de anime? ¡Uuuh! No sé por qué estoy yo aquí. No, claro. Si lo mismo hemos traído a un experto. ¡Qué valor! ¡Copium! ¡Diabolo! ¡Copium la temporada! ¡El diablo! ¡El diablo! Pues yo creo… O sea, esta temporada, sin lugar a dudas, parece que no. Parece que lo hicimos con casi todas las temporadas. Pero esta es la temporada más bestia con el tema de los isekais. Animes de fantasía medieval. No voy a ver ni uno. Brother, pero es una barbaridad. Yo me estaba viendo el vídeo de Kala y llevaba la mitad de vídeo. Y la mitad de vídeo… La mitad de animes que había visto en la mitad de vídeo eran isekais fantasía, ¿eh? Era heavy. Nunca había visto algo tan exagerado, ¿eh? Igualmente… Temblad. Temblad porque viene un anime de los que pueden cambiarlo todo, según yo. Sorpréndeme. ¿Qué es? Como el shonen que nos comentaste la semana pasada. No, yo dije que ese era el que le podía gustar a la gente. Sorpréndeme, sorpréndeme. Solo leveling. No me he sorprendido. Ah, no me ha sorprendido lo absoluto. Es el típico anime que, como funcione, van a empezar a llover una cantidad… Ya fue chat, lo acaba de buffar. …de animes de gente leveleando y haciendo mierdas. Ya la ha bufó. Ya la ha bufó, ya la ha bufó. Yo de solo leveling no tengo ni idea, porque no me he leído manguas ni hostias. Solo he oído mucho solo leveling, solo leveling. Y he visto estas imágenes, básicamente. Pero he visto trailers y es en plan, hostia, va a estar guay porque el anime One Pictures y va a ser un buen anime. Ahora bien, me voy a petarlo tanto. A mí, de momento, no me da esa sensación. Mira, mira, aquí dicen que ya hay una cantidad de manguas que lo imitan. Pero ahora imagínate que el anime solo leveling triunfa y hay una cantidad infinita de manguas que lo imitan. ¿Qué crees que va a hacer la industria del anime? Hombre, ya está claro. A mí es que el anime me da… O sea, no me da las vibes del manga. Mira, voy a tirar lo que para mí son factores sobre solo leveling. Solo leveling es una pedazo de mierda. No hace nada nuevo. Hace lo más básico de lo más básico, que es ser muy guay. Y ya está. Es como que… Y ya está, pero funciona. Toca. Las teclas básicas que toca, las toca de puta madre. Es como Kimetsu no lleva. Kimetsu no lleva y no aporta absolutamente nada nuevo. Es una historia súper básica. Es una cosa súper mid. Pero lo hace de una manera que va muy bien. Ahora el tema está con el anime. Ya veremos. Ya veremos si va tan bien como con el manga porque Japón va a toquetear cositas. Claro. Es que no lo mismo animar un manga que un manga. Porque yo no he leído muchos manguas. No, a ver. El tema en eso, el tema en eso, Jesus, el tema en eso es que hay un par de temas medio políticos que no se tocan de forma directa, pero sí de forma sutil, que supongo que ahí va a meter mano también con el cambio de los mundos. No son temas políticos. No son temas políticos. Es como si aquí hacemos un puto anime de España y nos enfrentamos y ponemos de malos a Portugal. Bueno, sí, sí. Es una buena comparación. Es un puto país que tienes al lado que es enemigo. No es tan raro. Bueno, no... Es como la Loli nazi. No pusieron que eran lunatis como tal si me entró un nombre, pero estaba acabado que era la Alemania nazi. Como si ahora no llevasen animes a Netflix porque se enfrentan a gente americana. No, pero mi punto no era ese. Mi punto es que van a toquetear y deformar un poco la idea original del manga para que no parezca que sean tan malos. O que... Bueno, a ver, parezca que sean tan malos. Ni que lo dijeran en realidad. Pero sí que van a tocar un par de cositas que... Son malos los japoneses. Sí, son malos los japoneses. En Soul Level. Igualmente el punto, creo que el punto más negativo de lo que he visto de la adaptación es que en el manga, cuando crece o cuando pase lo que tenga que pasar, el prota se vuelve badass, chingón, idol, kpopper de metro noventa, con abdominales perfectos y chingón. Se vuelve literalmente mad. Y parece que está como más aniñado en la adaptación. Entonces, claro, como... A mí es que no me da las vibes, tío, que me da solo leveling. O sea, yo he visto un montón de páginas, de portadas y tal, y cuando vi el anime dije, uff. Es que tienen esa puta sensación, o sea, esa puta intención siempre de que parezcan putos adolescentes, tío. En cojones, la obra es así, la obra ha funcionado así, haz que parezca un puto adulto chingón. No pasa nada. Es que tampoco es que sea un adulto de 50 años, que parece que tiene, no sé, 23. Tienen que dejar hacer los animes para japoneses y hacerlos para el mundo. Esa es la cosa. Es que, Zrolli, si no, los adolescentes japoneses no se van a poder autoinsertar en el pibe chingón. Pero los adolescentes japoneses no se deberían poder autoinsertar en nadie porque son tipos que son más introvertidos que mi puta madre. ¿Dónde está el adolescente japonés? No sé, autoinsertándose en Naruto, que va por ahí gritando y diciendo, uff, voy a ser hongkabe, date bailado. Y le peta el audio, tío. El disco le peta el audio. Literalmente el japonés ugu, que le roza el hombro a una chica y dice, contacto femenino. Abuelo en la pastilla. Dios mío, abuelo en la pastilla. A ver, yo igualmente tengo ganas de verlo porque han dado muchísimo por culo durante muchos años con Solo Leveling. Una época en la que estaban todos aquí en España diciendo, uff, solo Leveling. Solo Leveling. A ver, a ver cómo es. Eh, no, a ver, eh. Una cosa no quita la otra. Todo lo contrario, más bien, yo creo. Una cosa no quita la otra. Yo lo disfruté mucho y es de los pocos mangas o manguas que me han enganchado tanto como para que me compren físico. Y cuando ya no había más físico, seguirlo online porque no podía parar de leer. O sea, una cosa no quita la otra. No es que sea malo, pero tampoco os esperéis que sea aquí la segunda venida de Cristo. No es una historia profunda, pero es una historia que funciona. Y lo que hace, lo hace bien. Yo creo que la única crítica que se puede hacer a Solo Leveling, que tampoco creo que sea para tanto, ¿vale? No creo que sea tan exagerado como pasa con muchos shonen. Es el final, ¿vale? Que cara al final es como que se tuerce. Pero aquí, los edgis de turno, que solo le gusta Berser, me follo demonios, mira, soy muy malo, historias serias y cosas así, son los que están diciendo, eh, Solo Leveling es mierda. Y la mayoría es que ni se lo han visto. Pero como saben que es un tipo chingón que mata gente y se le acercan waifus, pues les da ansiedad. No metan CGI. No sé, yo creo que Solo Leveling está bien. Y dado la clase de historia que es, puede funcionar muy bien, estilo SAO. Es que es literalmente SAO 2.0. Puede ser SAO 2.0 y que de repente desencadene una loca tendencia en vez de de obras y se cae, de obras de me reencarno o me convierto en cazador y voy desbloqueando portales y follándome muchachas. Bueno, aquí no follan tanto, pero ya me entendéis. Bueno, vamos a ver, yo igualmente tengo hype de verlo, yo creo que va a estar guapo. Sí, tengo ganas, la gente me ha hypeado mucho, tengo ganas de verlo, la verdad. Y luego hay segundas temporadas también. Pero no voy esperando el anime del año, por ejemplo, no me conozco esa idea. Sí, yo igualmente quiero mencionar un anime llamado Dungeon Meshi, ¿de acuerdo? Ah, sí. Que sinceramente yo creo que va a ser como el, entre comillas, lo que sería como, porque va a estar hecho por Trigger y visualmente se ve precioso. Eres un pájino. Eres un pájino. Como el, por la cara. Sí, por la cara, la verdad, no sé ni qué anime es. El sucesor de, entre comillas, bueno, Freeran va a seguir en emisión, ¿no? Pero digamos como que sería el Freeran de la temporada, me da como esas vibes, o sea, no creo que tenga nada que ver con Freeran en Cuatatama, pero me refiero, el estilo artístico se ve precioso y tiene muy, muy buena pinta la obra, sinceramente. O sea, si veis la trama y tal, porque estas son las únicas imágenes que hay en Google, son imágenes de la minita. O sea, por lo que sea. Por lo que sea. Pero si veis el tráiler y cómo se ve y la historia que plantea, es bastante interesante. Para mí es de los animes que más, bueno, el anime que más ganas tengo de ver de la temporada. O de los que más tengo ganas. Tienen muy, muy buena pinta. Y luego hay algunas continuaciones y segundas y terceras temporadas interesantes. Hay Bucu no Kokoro, Clarumofelite, Bashle. Bucu no Kokoro, sí. Bucu no Kokoro. Bucu no Idad. Hay uno muy interesante, que es Barn the Witch. No sé si la conocéis, que es del creador de Blitz y salió hace unos años. Algo me han dicho, creo, sí. Salió hace unos años, si no me equivoco, unas tres ovas, que yo me las vi y estaban muy guapas, me quedé con muchas ganas de ver más cosas. Y pues se ha anunciado una especie de precuela en la que van a estar estas chicas, más de brujitas. Y está muy guapo. Muy interesante. Está muy, muy guapo. La verdad, yo los tres capítulos que vi que salieron, me gustó mucho la trama, el cómo estaba hecho visualmente, lo que presentaban los personajes. Y, ojito, tiene buena pinta. Fue solo un especial. Bueno, pues a lo mejor yo lo vi dividido en tres. Bueno, yo lo vi, yo vi lo que salió y me gustó mucho. Me quedé con ganas de más. Y cuidadito con Barn the Witch, que hay cositas ahí. Mira, yo una temporada que espero con mucha violencia. O mejor dicho, como Matt empezó con Amy Cookie. Lo he leído antes, lo he leído antes. Va, que es que gilipollas. Déjalo, déjalo, ignora. Qué gilipollas. Es una obra que está muy cumeada por la opinión popular, pero que yo me leí en su momento el manga y está bastante bien lo que viene a continuación, que es Aono Exorcist. Eso yo tengo ganas de ver. Estoy viendo en directo ahora, o sea que... Que hacía tiempo que no salía nada nuevo, si no me equivoco, ¿no? No, de hecho... Bueno, la segunda temporada salió hace, entre muchas comillas, relativamente poco. Sí, hace unos meses. Hace unos meses salió la segunda temporada, pero habían pasado años desde la primera. De hecho, la primera... Sí, no, o sea... Habían cerrado de forma lo más sin padre posible y luego tuvieron que hacer un apaño, en plan como que no había pasado, pero sí... Aún me he subido en mi temporada yo. Pero para... Creo que es de lo que más ilusión me hace ver esta temporada. Porque... El protagonista... Sois unos putos imbéciles de mierda. El protagonista... Y eso sí lo dices bien, ¿no? Rápido y bien runeado, hijo de puta. Y el otro no. El puto Rino Kumura fue el primer cosplay que hice. ¡Oh! Y una buena, pero... Si no habéis visto nada, ¿habéis visto No Exorcistos? ¿Habéis leído el puto manga para que diga que lo que se viene está bien? ¿Verdad que no? Sois unos hijos de puta. Seguramente habéis escuchado a no sé qué creador de contenido decir que es una mierda y como no tenéis ningún puto criterio propio... ¡Eh! Es que la obra es una mierda, la pistola no. Pero es una mierda, como con solo leveling. Menos hijos de puta. Yo... Yo... Lo que yo digo es que la segunda temporada salió y... Literalmente me acabo de entrar ahora. O sea, está... ¡Joder! Y era un anime que tenía su fuerza antes. No sé qué le ha pasado. Yo ya te digo. O sea, yo me lo estoy viendo ahora en directo y llevo nada. No llevaré ni 10 capítulos o algo así. Y de momento no está mal, me gusta. Es entretenida. O sea, no me está dando pesada ni nada. Es uno llamado Ishura. Ishura. ¿Vale? Aquí veis el nombre aquí en el buscador. Ishura. ¿Vale? Y yo creo que tiene cositas. Creo que tiene cositas. Visualmente se ve... Se ve precioso. Y... Luego... La trama también pinta muy bien. O sea... Y a este también le tengo bastante ganas de ver esta temporada. Y cuidado. ¿Y qué? Cuidado. Yo realmente, quitando el hecho de que está llena de putos isekais, que el 50% son isekais, ojalá fuese exageración, pero es literalmente eso. No, sí, 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 sí. Pero tiene muy buena pinta la temporada, ¿eh? Pero ahí isekais buenos, hombre. No hay ninguno. No voy a dar un puto isekais más en mi puta vida, más allá de los que he empezado. Mira, el único anime que no es una segunda temporada que me apetece ver es uno que no recuerdo ahora el nombre, pero es de un instituto de malotes. ¿Cómo? Que vi los diseños de personaje. ¡Qué una locura! Están guapísimos. Es un furio, es un furio. Sí, 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 sí. O sea, es Tokyo Revengers, pero más atractivo. ¿Cómo se...? Ah, sí, creo que eso es lo que dices. Buchiguri, ¿verdad? Creo que sí. ¿Buchiguri? En plan que es... No sé, es muy colorido, es muy colorido. Como de pandilleros, ¿no? Como de pandilleros. Sí. Este también lo tengo apuntado. Este también tiene buena pinta. Este de aquí. ¿Verdad? Es como muy exótico, ¿no? Los diseños y todo. A mí es que me gusta mucho el concepto furio y yo tenía esperanza cuando salió Tokyo Revengers y lo que me llevé es un apoyo en el ano que me hizo sangrar. Así que... Que sí, Roddy, que sí, la minita, sí, ya te vimos. Ya te vimos que te la quieres coger. Pero he enseñado seis personajes masculinos y más reacciones con la minita. Está malito, ¿eh? Porque es el único que con el cursor le has empezado a hacer círculos. Pedazo de patín. Golfo. Golfo oscurito. No estaba ni siquiera haciéndolo con esa intención, ¿eh? O sea, literalmente estaba dando círculos por la cara, bro. Vaya pibe. Roddy, te conozco desde hace muchos años. Sí, Matt. Seguramente quieres follarte esta minita y lo conseguirás. Ya lo sabes. Roddy, te conozco desde hace muchos años. Menudo golfo. Todo empezó aquel día en el metro. Qué pesado, bro. Bueno, pues ahora sí. Eso no iría internacionalmente, pero ahora sí vamos a hablar del anime de minita. Adelante. Hay un anime que me llamó mucho la atención, que va como... O sea, es como así del Londres antiguo. Y hay una minita que es lo que más me llama la atención el anime. Y es esta minita de aquí, que la verdad tengo ganas de que me pise el cuello yo. Sinceramente. Eso simple. Esta minita de aquí, la rubia. Sí, este lo tenía apuntado. Tiene la pintaza de flipar. Este hay cositas. Este hay cositas. Hay cositas. Hay cositas. Este tiene... Y la trama pintada muy guapa también. Se llama Mayo Toyahu. La verdad es que habría que hacer que Kotoshi chamease en este vídeo y pusiese los nombres en el título. Digo, en la pantalla o algo. Mayo Toyahu. Para que la gente... Mayo Toyahu. Toyahu. Se ve genérico. No, no, no. Si veis el... No, si veis el tráiler... No hay una puta... O sea, no hay casi capturas de la minita al contrario del otro anime. Pero si ves el tráiler, ves a la minita que tiene toda la pinta de pisar cuellos. Sí, básicamente sí. Como a mí me gustan. Y se ve... Otra vez el anime se ve precioso visualmente. Los diseños me encantan. Cuidadito. Esos tienen una pinta, la verdad. Bro, no hay imágenes de la minita, tío. ¿Qué le pasa? La gente es de Cali. Oye, ¿soy yo? ¿Tengo un efecto Magdalena? O... Había una película de Cozom... Efecto Magdalena. De tipo... De Kizumunagatari. Puta madre, tío. Hay una película de Kizumunagatari. No puede ser tan putísimo abuelo, tío. No puede ser verdad. Efecto Magdalena. ¿Cómo que Efecto Magdalena, bro? Eso que lo decía tu yayo. No, eso lo digo yo. En vez de Efecto Magdalena, pues digo Efecto Magdalena. 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 Ah, puta. Es terrible, tío. Eh, ah, bueno. Otro que pintaba muy bien. Que parece ser el sucesor de Gundam Witch. ¿Vale? No sé si lo recordaréis. El anime que, bueno. De Gundam. Que se fue a la mierda. Pero bueno, que tenía minitas lindas. Pues literalmente. Nunca, nunca vi uno. luego se condenó un poco así hacia el final un poco pero está este de aquí llamado Metallic Rogue que tienes estas dos minitas es como un mecha pero no como que son androides y tal y también se veía muy bonito, de verdad hay muchos muy bonitos en esta temporada es The Bones, normal, ahora lo explica todo, se ve muy bien tiene muy buena pinta, son muy lindas y cuidado puedes poner el mejor anime de la temporada se llama Mato Seiji No Slave ese tiene pintazo ya sé cuál es ya sé cuál es ya sé cuál es joder, me cago en tu puta madre ya sé cuál es porque cuando le iba a su menos el rollo que tenía sabía que me lo iban a pagar literalmente va de un tipo que al final acaba siendo esclavo de gente de minitas, sexys hostia, es verdad podría ser este pibe y lo esclavizan lo esclavizan Dios mío yo cuando vi la trama dije wow de hecho no sé no sé cómo lo van a adaptar pero el manga no se puede emitir por Twitch por lo que sea ah, cositas pero pero esto tiene una pinta de mierda con todo el respeto y mira que me lo han pagado pero es que tiene una pinta de mierda pero yo sabía que esta puta lo veremos lo veremos al igual al igual que esta otra puta mierda pero esta pinta al menos es graciosa eh que se eh ¿por qué sé cuál vas a poner? es que lo sé no sé cómo se llama pero sé cómo va a ser Mahousuhu noakogarate que es de chicas mágicas y hay como una villana rara que les gusta le gusta sexualizar a las chicas mágicas o algo así es muy raro tío hostia mira Rodic yo cuando vi el video de Calazra dije estos dos animes se los va a ver Rodic el putísimo pajín de mierda y en efecto en efecto el que has enseñado dije cuando vi el trailer dije lo va a ver y el siguiente cuando salió este que vas a poner dije se lo va a ver si se vio el de la chica que se frotaba con la punta de la mesa pero no porque yo quiera hermano no porque yo quiera yo tengo una puta lista bro diciendo cuáles son los animes que me interesan que son los que he hablado y los dos únicos pagados de momento son este y el Slave me cago en su puta madre y tú al verlos no tienes ningún si me los pagaron antes de siquiera saber cuáles eran aún no había visto el video de Calazra si me lo habían pagado ya antes de haber visto el video de Calazra me los habían pagado antes de eso me he descargado el anime sin querer y lo estoy viendo sin querer pero tú eres tonto ¿qué te está pasando? se me están bajando los pantalones ¿por qué estoy comiando? a mí se me bajan todos los días una mujer distinta hijo de puta bueno ya está ojalá fuese real xd brother xd es que me los pagan sin yo haber visto el puto video de Calazra y ahora será culpa mía hombre sin querer estoy viendo tetas bizarras ¿cómo puede ser? hostia pero si no quiero ver esta mierda precisamente cuanto menos quiero verlo más me lo pagan brother también defunaron por eso Rodic ahora que lo pienso bueno pero salieron los Rodiclovers a defender hostia no para bromas esa funa fue buenísima a mí me hizo lo mismo pero el mío era un lo mío fue un adivina las tetas de Max Nakama pero yo lo vio literalmente era un video de Cala tío yo estaba reaccionando un puto video de Cala de tops de tetas y eran animes muy bizarros y por eso el título ah no yo creo que yo creo que hice nada y nada exacto así y ya pues encima fue la misma cuenta yo en plan que también no he tocado Rodic hace nada mira que bien voy yo ahora oye fuera bromas tengo mucha curiosidad ¿por qué Trolli no tiene mantas ni sábana? solo tiene la de abajo ¿cómo se tapa? buena pregunta de hecho en lo de la imagen esta le llegó un streamer reaccionador y vio la imagen así en plan estaba viendo como memes de otakus cringe no sé qué me vio y me dijo este pibe tiene como una pinta de paraguayo no sé qué y ¿qué tenéis en contra de mi cama? míralo recontra sorprendido pero dijo podría ser yo tal y no dijo nada ¿qué tenéis en contra de mi cama? ¿qué os pasa? no ¿dónde están las sábanas y las mantas? no hay ¿cómo que no hay? ¿y cómo duermes cabrón? ¿y cómo duermes hijo de puta? ¿es en la cama? ¿cómo voy a dormir? aparte ¿no tienes frío? ¿sabanas? no ¿eres psicopata? sí ¿duermes sin sábanas en Asturias en invierno? sí ¿eres psicopata? está cuadrado ¿no ves que estoy en un pantalón corto? en manga corto también definitivamente a ver yo también estoy en manga corta pero en pantalones cortos yo también pero yo tengo aquí calentador que me está calentando ¿sabes? o sea no estoy en ¿te está poniendo cachondo? sí ¿pero este pavo? ¿pero este tío? me estoy apuntando un calentador en los huevos para pero este tío para tener el músculo caliente ¿no? que no se entumezca cuando haya que usarlo claro pues si acaso se gira se gira el día pero Gisus no estás en tu casa ¿no? sí estoy en mi casa estoy en mi casa ¿y porque había como antes un efecto de croma raro? porque estoy en un croma sí no pero yo tengo curiosidad o sea estás en un croma pero parte del croma es real y otra parte no ¿cómo? ¿pero y tu setup? ¿y tu setup? aquí detrás si realmente solo que estás en recoger es realmente lo mismo o sea cuando no quieres recoger vaya hijo de puta pones el cromo y hasta hostia 2000 de Q 2000 de Q cuando estás hecho mierda Tuxan ponemos cromita efectivamente vale vale es que estaba rayado porque digo vale las luces se mueven o sea que no es una imagen es un vídeo es un vídeo es un vídeo vale 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 un vídeo un vídeo un vídeo más a mi gente un vídeo trucazo trucazo voy a mirar ahora vengo a ver ahora 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 es que no 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 es que utilizo un edredón solo que me da pereza hacer la cama entonces lo lo quito pero con un edredón no hace falta hacer la cama ponerla encima y ya está pero me da pereza lo quito y estiro un poco la cama y ya está vaya chaval cuando Matt se fue a ver David Cookies así no me rayo la cabeza porque hay un esto de ruido del discord si no escucharía pa 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 se escucharía ahí claro puedes imaginar que es lo que es yo creo que esta temporada se viene interesante cuanto menos creo que va a haber alguna sorpresita he visto gente muy pesimista porque más allá de solo leveling creo que no hay ninguna obra así muy conocida o a o no eso sí a o no pero no hay que o sea el hecho de que no haya una obra muy conocida no significa que la temporada vaya a ser mala entiendo que hay un 50% de puta mierda como son y se cae pero vienen animes que luego pueden ser humo todos y que la temporada hay dos animes buenos puede pasar viene ahora Shaman King si pueden claro también sale claro también sale también en la segunda temporada bueno segunda temporada como el spin off de Shaman King ayuda mate dentro de la habitación de mi abuela por lo que sea tu abuela no usa bandador pero a partir de mañana lo toca por lo que sea ve pidiéndolo por Amazon tú ves y llega mañana gestionando pasa no nos gusta Shaman King pedazo de mierdas no lo he visto muy mal Matt suelta a mi vecina que subnormal Matt dice Nekito que has entrado a la habitación de su abuela te parece bien de eso tío tenía que ir a confirmar si tenía buena herencia ¿y qué? bueno no no me ha quedado claro tendré que hacerle más visitas ¿qué es un spin off? ¿por qué aplaudías Matt? ¿un spin off? pues una historia paralela secundaria de una historia principal Matt ¿por qué? ¿cuándo te has ido a mear aplaudías? Shaman King hermanito no se hace solo hijo de puta se te pega de Mallorca Valencia con una puerta ¿sabes? literalmente Doraemon la puerta iba a decir eso la puerta la polla la polla más rica de Doraemon literalmente Doraemon porque soy azul y Matt es mi novita y le dejo mis artefactos para que le deje conmiguitos el Matt haciendo el trampolín relámpago pero con la polla pero usa el pito como trampolín no como el chute ¿sabes? claro el pitolín relámpago es una técnica completa porque si no puedo utilizar el pito por casualidades del destino voy a utilizar la nariz esta tan buena que Matt estaba aplaudiendo desde su año si estaba bueno ¿hay algún anime más interesante esta temporada? ¿cómo? a ver ¿algún anime más interesante esta temporada? ¿alguno más? ¿Konosuba? ¿Konosuba? ¿tercera temporada de Konosuba? ¿o no eres la season? no sé pero igual es tarde no es en enero igual será no sale no sale es que había un anime sale en abril sale en abril ah vale pues me estaba equivocando con otro es que sé que había un anime que dije hostia no me acordaba que esto salía esta temporada pero no me acuerdo que anime era ¿sabes? ¿sabes de Classroom of the Elite creo tercera temporada sí ojalá mejor la animación a mi me dijeron que la segunda temporada se cagaban encima así que no la viste a ver la segunda temporada tampoco sabe la segunda temporada es casi entera una puta mierda menos un capítulo concreto del cual es Jesucristo esa es la temporada de Classroom a mi Classroom of the Elite me gustó mucho me lo vi casi todo del tirón a mi me gusta mucho pero la temporada 2 es un poco a mi me gustó mucho la primera season pero yo la temporada 2 creo que vi 4, 5, 6 capítulos y lo dejé por ahí está bien al principio sí que es como que pega el bajonazo después de la primera temporada que se queda muy top pero después vuelve a subir al menos en mi opinión sí, sí luego sube no, pero según lo que tengo entendido es que la adaptación es una mierda pero por qué quiero recordar que se quejaban mucho de eso se quejaron muchas cosas porque es novela ligeras normal coño, no pueden adaptarlo todo sí pero igualmente los fans estaban muy contentos con la primera adaptación pero con la segunda estaban todos con las manos en la cabeza porque la primera era para promocionar la novela y la segunda ya era anime como tal y tenían que abarcar muchas cosas que no les daba tiempo ni de coña demasiado claro demasiado a uno de anime el dosan dosan cogal es un nombre más largo pero es como la marina temporada que son gals tío también ah sí que hay una de una gal esa tiene que ser la pero de dónde sacáis esos nombres tío o sea cómo sabéis qué cojones es una gal yo me acabo de enterar de que existe esa palabra eres una mierda pero en qué literalmente existe un género de romance dentro del romance que son gals os lo juro que me acabo de enterar de que eso existe que debía de que hay animes antiguos gals es la típica chica alta en plan así como muy tirapalante que como que me dio trata mal al protagonista y tal rollo un poco macarra sí macarra pero este este anime es literalmente el cuqueo que todos sabíamos que iba a llegar porque es una tipa que le apasiona todo en la gran ciudad y vive en un pueblucho de por ahí para allá y el chaval más normalito que venía de Tokio pues se muda para allá entonces como ella está obsesionada con esas cosas pues se le cuelga pero es que yo me imagino el día que realmente vaya a Tokio y vea gente interesante de verdad de la gran ciudad iba a ser pobre muchacho le van a meter la ese me llamó la atención ese anime me llamó la atención no Gal no implica que sea rubia tiene que ver eso mira yo voy a romper una lanza para hablar de un anime diferente entre comillas es uno que es un romance muy bueno diferente al aspecto de que tiene pinta de ser muy pasteloso pasteloso pero a mi me ha parecido muy muy bonito visualmente que es este romance que tiene toda la pinta de ser un romance super pastel lo tengo apuntado lo tengo apuntado también tal no se que pero tiene o sea a mi me llamó la atención este clase de animes es de los que dices tú buah va a ser cine va a ser como eh mi feliz matrimonio que es en plan buah va a ser god o puede ser una mierda ¿sabes? sí o sea yo creo que va a estar en ese bar o sea no creo que va a ser o va a ser una puta mierda o va a ser espectacular o va a ser mierda pero para mí a mí sí es que se ve precioso tío se ve muy bien muy bonito pues yo le veo algo raro tío yo le veo como que algo que dices en el dibujo eh ¿qué está pasando aquí? me da incluso la sensación de que pueda llegar a ser un CGI muy bien metido en el fondo pero que termina como resaltando un poco a mí me chirría también un poco la animación por algún motivo sí sí a ver que al igual lo es CGI pero es algo de la animación que veo y digo pasa algo raro el trailer por lo menos no lo fue no 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 pero hay algo raro hablando de romances el romance que me rusé yo ayer o sea literalmente me lo empiezo y me lo acabé porque estaba un homo malito y dije bueno me voy a ver un anime es el de el de la muchacha esta que se cae y se enamora de la villana se mete en una novela o algo así ¿Preliana? ¿Cómo? ¿Preliana dices? es que no he escuchado bien ¿Cómo se llama? no sé no sé cómo se llama ahora mismo pero que que se enamora de una villana de una novela yo sé cuál dices yo sé cuál dices Watashi no Oshii Wakuyaku Reijo tiene un doblaje castellano brutal ese sorprendentemente me enamoré de la villana pues eso voy a buscarlo así a ver Watashi no Oshii Wakuyaku Reijo a mí me lo han pagado pero todavía no lo he visto pues yo pues tío míratelo en castellano Matt lo miraré en castellano ¿ves? he visto algún te lo juro que está brutal o sea que mi chat latino votó verlo en castellano pues entonces que es bueno en castellano es que tiene un doblaje castellano eso no me ha pasado con eso tiene un doblaje castellano como como los que se veían antes en la tele rollo como o sea yo es que me daba las vibes de estar viendo un anime de hace años la tele como ese nivel de doblaje tío me daba como esas vibes y la gente le gustaba y es que está muy bien tío estaba muy bien hecho sorprendentemente la verdad es que me sorprendió porque me sonaba algo más escumeado y está bastante entretenido al final me acabé leyendo el manga también creo que se pilló hasta las novelas yo el que tengo ganas de ver tío que lo he puesto en la lista para que se pague es Deminence of Shadow que vi a la furra y me cago en Dios como me enamoré de la furra respetame a Delta no si respetar la voy a respetar mucho ya va a robarme otra mujer le voy a hacer mucho la respetación ¿para qué quieres ver? ya fue chat ya perdí chat ya perdí chat ya está no puedo hacer nada contra Matt perdí vaya subnormal vaya subnormal para ya Matt ya fue tío no borrad en el chat ya mismo lo de Delta es mía y ya está lo siento mucho pero yo recuerdo que mencioné aquí mencioné aquí que ese anime era God y nadie me creyó a ver está bien la verdad a mí Shadow me gusta está guay está guay está muy entretenido pero a mí me pareció mejor la primera temporada que la serie de lejos yo cuando lo dije fue la primera temporada cabrón pero en general el anime tiene más meme pero es mejor el primero la verdad de lejos mucho autismo pero Blue Lock también y estáis mojando las plagas pero es autismo el anime pero es la gracia es la por es increíble autismo dos puntos el anime está increíble eso yo de hecho creo que ha entrado en mi top 10 dice que eso puede ser tendría que plantear pero has leído la novela no lo sé la verdad no yo no me he leído la novela ah pues los que dicen que es la novela dicen que está brutal o sea de hecho sí que leí un poco la novela ahora que lo pienso pero un poquito este tío me acabo de acordar se contradice el solo ¿sabes? me acabo de acordar ¿qué quieres que te diga? vaya tondo de hecho también me empecé un poco de la novela de la villana un poco más 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 Gracias por ver el video.